Y nuevamente, los elegantes héroes de Banas, para tomar Perú, con Juan Cártan Muñoz. Me gusta la soledad, porque solito vivo feliz, aunque me digan borracho, chichero y mujeriego, yo he sido quien te ha querido. El hombre debe ser libre para querer a quien queda, para amar a quien queda. El hombre debe ser libre para querer a quien queda, para amar a quien queda. Vibre como el Gavilán, que vuelan por las alturas, que vuelan por las alturas. Vibre como el Gavilán, que vuelan por las alturas, que vuelan por las alturas. Me gusta la soledad, porque solito vivo feliz, porque solito vivo feliz. Aunque me digan borracho, chichero y mujeriego, yo he sido quien te ha querido. Aunque me digan borracho, chichero y mujeriego, yo he sido quien te ha querido. El hombre debe ser libre para querer a quien queda, para amar a quien queda. Libre como el Gavilán, que vuelan por las alturas, que vuelan por las alturas. Libre como el Gavilán, que vuelan por las alturas. Libre como el Gavilán, que vuelan por las alturas. Y ahí lo vamos, siempre con el horóscopo del Perú. Libre como el Gavilán, que vuelan por las alturas.